Nunca hace un antifaz Hola, mi destino es andar Mis recuerdos son una estela en el mar Lo que tengo lo doy Digo lo que pienso, tómame como soy Y valiriano, mi corazón gitano Solo entiende de las tiras contramano No intentes amarrarme, ni dominarme Yo soy quien elige como equivocarme Aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana Que soy gitana Que soy gitana Sigo siendo aprendiz En cada beso y con cada cicatriz Algo pude entender De tanto que tropiezo Ya sé cómo caer Y valiriano, mi corazón gitano Solo entiende de las tiras contramano No intentes amarrarme, ni dominarme Yo soy quien elige como equivocarme Aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana Que soy gitana Que soy gitana Vamos y vemos que la vida es un goce Es normal que le teme A lo que no conoces Tómame y vamos Que la vida es un goce Es normal que le teme A lo que no conoces Quiero verte volar Quiero verte volar Quiero verte volar Yo soy quien elige como equivocarme Aprovechame que si llegue ayer me puedo ir mañana Que soy gitana Quiero verte volar 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 Quiero verte volar